Tiroteo en una escuela de Maryland El pánico volvió este martes a una escuela en Estados Unidos. Sí, otra vez, porque ya para ellos es costumbre, al parecer. Una persona abrió fuego en el Instituto de Secundaria de Great Meals en el estado de Maryland. Herió a dos estudiantes. El atacante murió dos horas después del tiroteo por los disparos de bala que había recibido de un agente policíaco, según anunciaron las autoridades. Este nuevo tiroteo se produce tras el ataque del 14 de febrero en Parkland, Florida, donde un alumno mató a 17 estudiantes y profesores. Como resultado de estos acontecimientos, los alumnos de Parkland han reclamado endurecer el acceso a armas de fuego y han organizado para el próximo sábado una gran marcha en Washington contra la violencia armada. Esto es una prueba muy, muy, muy clara que el acceso a las armas tan sencillo les ha causado más problemas que beneficios y pensar que difunden una alerta para no visitar México cuando Estados Unidos parece ya el estado de los atentados. Yo soy Sebastián Martiñón y esta vez Inciso 1.